¿Qué es el diálogo del derecho? 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 Bueno, muchísimas gracias Ivonne, gracias Tomás, gracias al instituto y agradezco también profundamente a la PUSE por este esfuerzo conjunto. Y para iniciar esto, no es una pregunta digamos fácil porque requiere pensarlo profundamente, pero digamos ciertas líneas nos las da Gatti que nos dice que la desaparición es ausencia de sentido. ¿Y por qué ausencia de sentido? Ausencia de sentido porque digamos la persona que desaparece no se encuentra, literalmente no se encuentra. Y al no encontrarse, la persona que le busca se encuentra en un enorme vacío, en un limbo, es decir, está, no está digamos con la persona, pero tampoco está muerta. Es decir, está en la total incertidumbre. Entonces, ese vacío puede ser comparativo a un vacío existencial donde no encuentra una razón que le permita enclarse. Y esto se expresa de diferentes maneras. Por ejemplo, la desaparición entendida o vista desde los padres implicaría un vacío, pero que tiene que ver con el vacío de trascendencia. Es decir, porque los hijos, para los padres, implica la trascendencia. Entonces, la desaparición para una madre, para un padre, de un hijo, de una hija, implicaría digamos ese vacío, ese profundo vacío y ese sin sentido. Pero por otro lado, si encontramos la desaparición para un hermano, para una hermana, implicaría entonces el dónde se posiciona en el mundo ahora que ya no está. Es decir, ¿dónde me voy a posicionar ahora que ya no está mi hermana, mi hermano? Y, por ejemplo, en el caso específico de la sociedad, implica un proceso muy perverso. Porque lo que nos arroja esto es la total incertidumbre de no saber qué hacer y qué actuar y cómo actuar. ¿Qué decirle a la persona? ¿Qué decirle a los familiares de la persona que ha desaparecido, digamos, de padre a la madre, a la familia, a los amigos? Es decir, este sin sentido, esta sin razón, este limbo donde se encuentran, digamos, los familiares de las personas desaparecidas es terrible. Y entonces, creo que la definición más que jurídica, que podríamos hacer una terminología jurídica, sino la persona desaparecida es aquella persona, digamos, que no se encuentra localizada y que se impiere que por sí misma, digamos, no ha salido, porque hay una clase de desaparición, que es una, digamos, cuando se da como dos grandes vertientes. Por un lado, la desaparición forzada, que es cometida con, digamos, la participación de gentes del Estado, y la desaparición forzada, que se hace por particulares. Pero, digamos, la desaparición, entendida como en un solo bloque, implicaría un término mucho más profundo. Entonces, efectivamente, jurídicamente se puede definir, pero me parece que la definición es mucho más profunda, mucho más seria. Es decir, tiene que ver con un vacío existencial. Y con un vacío existencial y con una sin razón que la da, no solamente a los familiares, sino a la sociedad misma. Por eso es tan fuerte y tan profundo el impacto que genera una desaparición. Perfecto. Y en esos términos, es decir, si nosotros estamos pasando quizás desde el punto, o partiendo, ¿no? Desde el punto de vista más humano, que justamente es esto que tú narras, no esté sin sentido. Es decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde me quedo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi familiar? ¿Cómo transformamos esto en un fenómeno socio-jurídico? ¿Cómo transita este enfoque hacia el enfoque socio-jurídico? Ese es una... Por ejemplo, en el caso de México, digamos, inicia un proceso totalmente, digamos, atípico que se va presentando. Tiene un antecedente histórico, digamos, tiene un antecedente histórico que tiene que ver con dos movimientos principalmente guerrilleros que se da en el movimiento del 68, del siglo XX, digamos, un movimiento estudiantil, no reacciona nada, pero también desaparecen estudiantes. Y después, en otro fenómeno que en México se llama el arconazo, ¿no? Es un mandato para, de igual manera, reprimir a estudiantes, pero no solo reprimir, sino el, digamos, el castigo es desaparecerlos. Y desaparecerlos, eso implica decir, no te voy a decir dónde está. Si esto se traslada al fenómeno moderno, lo que nos encontramos ahora es un fenómeno totalmente distinto, que no hay manera de explicarlo. Y entonces, a partir de eso, digamos, el nuevo fenómeno de la desaparición en México, que implica, como varias vertientes, pero, digamos, me voy a enfocar al, digamos, al fenómeno político. La desaparición actual, lo que llevó o lo que implicó ahora es el desvernamiento de personas, es la disolución de la persona, y en el ámbito jurídico, digamos, nos encontramos en México con, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Porque, digamos, la desaparición anterior obedecía a los agentes del Estado, que sí eran identificados con claridad, pero ahora la desaparición no sabemos quién la hace. Entonces, efectivamente, se dividen las dos grandes categorías, que es la desaparición forzada o cometidas por particulares, que así se define en la legislación. Sin embargo, en el caso mexicano no es tan fácil encontrar cuándo entra una y cuándo entra otra. Es decir, en la definición jurídica no es tan fácil, digamos, sí en la legislación y en el código, pero, digamos, en el plano real, ya no es tan fácil encontrarlo porque ya no se sabe exactamente dónde está, digamos, el hilo donde se para a la gente del Estado, si hay participación o no, en la línea de investigación del Ministerio Público o del Fiscal, en este caso, o dónde estaría el particular, o dónde estaría el primer organizado, o dónde sería, por ejemplo, una cuestión de una venganza particular. Entonces, como es tan confuso y tan difícil, la legislación no basta. Por eso voy a poner un caso específico para ilustrar un poco mejor. En el caso, por ejemplo, y también se hace una tercera distinción que me parece un tanto cuanto peligrosa, que es persona no localizada. Y que me parece que eso también puede, en el caso mexicano, puede ser muy riesgoso. Es decir, cuando el Estado no quiere asumir su, digamos, su rol de investigar, la mejor manera es decir, mete una tercera categoría y es persona no localizada. Y entonces es aquella que no tengo indicios, porque no hay una cuestión criminal que me dé indicios que la desaparición se dio por un fenómeno criminal, entonces la pongo ahí. Sin embargo, me parece que esa tercera categoría es bastante peligrosa. Entonces, se empieza en México a empezar a entramar, digamos, cómo categorizar en el ámbito penal. Se generan estas tres grandes categorías. Sin embargo, ya al momento de aterrizar el derecho penal a la realidad social, es prácticamente, pues, un juego, digamos, donde no se sabe bien por parte del Ministerio Público o de la Fiscalía saber dónde está el hilo exacto, dónde aparece uno, dónde aparece otro, porque, digamos, es tan complejo el fenómeno y tan extraño y tan atípico y se va moviendo tan rápido que entonces ya no sabemos si hay agentes del Estado o no hay agentes del Estado y hasta qué uno. Entonces, jurídicamente es sencillo, sencillo, podemos categorizarlo, pero jurídica, socialmente y en el ámbito de la investigación es complejo, sumamente complejo. Bien, y quizás para contextualizar un poco para quienes nos escuchan y quienes estamos fuera del país, ¿podríamos de pronto a grandes rasgos explicar la cronología, me refiero a, o esos momentos históricos? Porque claramente pareciera que tenemos una distinción entre un fenómeno político que se da en el siglo XX, ¿verdad?, por parte del Estado, que entenderíamos la desaparición forzada de ciertos grupos, se debía a móviles políticos, versus este otro actor, que es el crimen organizado en este momento, que ahorita, pues, por supuesto tendría otros móviles. Pero, ¿cómo podemos entender esta historia en México de cómo se ha dado el crimen de desaparición? La otra pregunta, dije la primera parte, efectivamente, que tiene que ver con el proceso, digamos, donde los agentes del Estado desaparecían y era clarísimo, o sea, ahí no había como distinción. Curiosamente, cuando entra el proceso de la democracia en México con Vicente Fox, posteriormente, el cambio más abrupto se da en la llamada guerra contra el narco, el narcotráfico de Felipe Calderón. Me parece que ahí es el punto de quiebre cuando empieza el proceso de degradación y de complejización, cuando se complejiza la desaparición. Entonces, ahí es cuando ya no hay, históricamente, podemos encontrar ese primer punto y posteriormente, ¿por qué? Porque ya no hay, digamos, las líneas, no hay una línea clara entre división, entre el crimen organizado y el Estado, pues, empieza a haber una especie de área gris donde se empieza a entremezclar y no queda muy claro quién está en dónde. Y, digamos, como la estrategia de Calderón no tenía realmente una estrategia, solamente fue lanzada al ejército a las calles y ya está, el fenómeno de la desaparición generó, digamos, un proceso muy perverso que era, digamos, el primer modus operandi empezó con meter a las personas en ácido, es decir, se desaparecía la persona, se diluían en ácido y entonces eso hacía prácticamente imposible, digo, salvo con un proceso genético muy complejo, pero, digamos, la degradación del gen es muy complejo, digamos, reconocer a la persona. Y en un segundo momento se dio, que es el fenómeno actual, se está dando el desmembramiento. Entonces, tal cual, el torso de una persona está en un estado, Jalisco, la cabeza de la persona está en un estado del norte, como puede ser Tamaulipas, un pie está en el Estado de México, que es un estado céntrico al lado de Ciudad de México, y otro lo encontramos en Nayarit, que está pegado. Entonces, suena grotesco, pero armar el rompecabezas, es decir, hacen a la persona como un rompecabezas, y armar esto implica un fenómeno y de una manera complejísima para poder, digamos, coordinarse a nivel federal, pero a nivel estatal, es decir, cada entidad federativa, poder hacer una integración y reconocer a la persona. Entonces, se necesita, digamos, ahora un proceso mucho más difícil, porque entonces tienes el torso, la cabeza, el pie, en distintos lugares, en un país con un territorio bastante extenso. Ok. Y en esa línea, entonces, ¿cómo podríamos comprender en el México de hoy tantas personas desaparecidas? Me atrevería a decir que no hay exactamente una respuesta, pero podrían darse ciertas líneas. No hay una respuesta, porque de verdad no hay una respuesta. El fenómeno de la desaparición obedece primero a una cuestión que sí tiene que ver, digamos, con un proceso criminal, eso es cierto, que sí obedece a un fenómeno criminal del crimen organizado, es decir, que sí se da en ese contexto, pero no es el único. Es decir, hay rebeles, un autor, dice que efectivamente uno de estos se da por el fenómeno de la desaparición a partir, digamos, de los movimientos de crimen organizado, pero también la desaparición se da por el tráfico de personas, es decir, principalmente mujeres, desaparezco mujeres, niños, y el tráfico de órganos, que es una cuestión bastante seria. Es decir, la desaparición no solamente es una venganza, la desaparición también es un negocio. Es decir, desaparezco personas, no todas, pero desaparezco personas porque me sirven para tratar personas, porque me sirven también para un proceso de órganos, pero también para el fenómeno migratorio. Muchos, en el caso de México ha habido muchos casos muy lamentables de personas migrantes que han sido desaparecidas de manera masiva, es decir, masiva. Y si a eso le agregamos que hay otro fenómeno de la desaparición, es decir, que tiene que ver con desaparecer personas para apropiarse del territorio. Es decir, desaparezco personas porque me son incómodas, porque necesito ese espacio, ese territorio, que pueda darse para varias cosas, y para cuestiones incluso legales. Es decir, puedo querer el territorio porque tiene minerales que a mí me sirven, ni la gente que está ahí no se quiere ir, entonces activo un proceso, digamos, violento, que a mí me permite sacar a esas personas de ese contexto, y entonces desaparezco una de estas personas, y que es lo que pasa, la comunidad se diluye y se va. Y entonces, digamos, hago un elemento donde muevo a las personas a partir del fenómeno de la desaparición. Y entonces, por eso no hay una sola explicación, si no hay múltiples explicaciones, y probables explicaciones, que no me atrevo a afirmar, pero son probables explicaciones de por qué se está dando el fenómeno de la desaparición, que tiene que ver con el negocio ilegal, pero también podría darse con el negocio ilegal. Y tráfico de personas, o sea, es un fenómeno tan complejo que no hay como una sola línea, es decir, como en la década, digamos, del siglo pasado, la década de los 70, 60, el gobierno lo hace porque es un grupo, digamos, reactivo que no responde a las políticas. Ahora ya no hay una respuesta. Ok, y en esa línea, entonces, dos preguntas que van de la mano. Entendería yo que en México hay facilitadores del delito, en este caso, precisamente, que permitirían que tanto desde ese ámbito, incluso legal o ilegal, pueda realizarse esto, es decir, pueda practicarse la desaparición forzada, y pueda haber personas que, en efecto, se dedican a esto. ¿Y qué hay de fondo? Porque, claro, estamos viendo el crimen, ¿no? Pero, ¿qué hay de fondo? Porque no solamente, o sea, tiene esto que se conecta con múltiples ámbitos. Estamos hablando, por ejemplo, un ámbito o un enfoque de género frente a la trata de blancas o trata de personas o a las mujeres o a los niños o a las niñas o, de pronto, grupos indígenas o grupos afro. Es decir, hay muchas otras razones que podrían estar detrás de lo que nosotros estamos analizando. Entonces, estas dos preguntas unidas. ¿Hay facilitadores de delito? ¿Y qué hay de fondo para que tantas personas sigan desapareciendo? Lo primero, los facilitadores. Creo que podría clasificarlos como en dos grandes grupos. Un facilitador directo, que es decir, que podría participar y que podría darse por participación de agentes del Estado, que es una realidad. Es decir, ya la Corte Interamericana ha dicho que, por ejemplo, el Ejército está indiscuido en graves violaciones a derechos humanos y en esa cuestión. Y la otra, que tiene que ver, y no estoy diciendo que los militares per se lo hacen, es que es algunos agentes, digamos, de la milicia, que por esta guerra sin sentido, que se hizo con Calderón y que se ha venido perpetuando, se ha mostrado, por lo menos en algunos casos, que se han estado involucrados. La otra tiene que ver que, efectivamente, incluso hay declaraciones de gobernadores y de autoridades donde, efectivamente, dicen que la policía está indiscuida en... ...podría dar inferencia, efectivamente, podría darse esa facilitación, digamos, por parte de agentes del Estado que deberían preservar la seguridad. Pero me parece que hay un agente mucho más importante todavía. Y no por ello quita la importancia a la gente del Estado, ¿eh? Y es la sociedad misma. Curiosamente o paradójicamente, la desaparición también obedece a un fenómeno de apatía de la sociedad. Es decir, si yo estoy viendo que en una comunidad desaparecen a un grupo, digamos, poblacional indígena que le quieren quitar, por ejemplo, su territorio sagrado porque ahí hay oro, plata, cobre, lo que sea, y yo, como César, a mí no me importa, pues yo soy un facilitador de la desaparición. Si yo, por ejemplo, en el caso de Jalisco, que es el Estado donde yo vivo y donde más personas desaparecen, si yo como sociedad, simple y sencillamente, volteo la cara y digo, ¿qué me importa? mientras a mi familia no la desaparezca, mientras a mi hijo no la desaparezca, a mí no me importa, yo soy un facilitador. Y eso es una cruda realidad, pero es la realidad. La realidad es que la sociedad tampoco quiere ver el fenómeno. Y eso, ¿qué hace? Facilita, ¿por qué? Porque yo no le exijo al Estado que haga su trabajo. ¿Cuál es el trabajo mínimo? Y me refiero al mínimo, así mínimo de un Estado, garantizar cuando menos lo indispensable para que una persona se desarrolle como un ser humano. Y basiquísimo sería dos elementos fundamentales, la vida y la libertad. Si no tienes eso, pues prácticamente no tienes nada. Entonces, hay una, me parece una complicidad pelada por parte también de la sociedad mexicana de no ver el fenómeno o de aminorarlo o decir, bueno, es un grupo de mujeres porque así les llaman a veces, son las mujeres locas, principalmente son madres, son esas viejas locas y lo digo así porque hay gente que sí se dirige a ellas, pero en realidad creo que ellas son unas luchadoras que están poniendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo sobre la mesa el fenómeno y decir, aquí está mi hijo con un rostro, no es que digan, bueno, desapareció, no, yo, qué sé yo, sino le pone un rostro, un nombre y una historia. Cuando es tan fuerte la realidad lo que hacemos nosotros es el mundial a su otro lado, tiene como él. Entonces, me parece que hay dos agentes que estamos y me parece que ahí me incluyo porque yo soy sociedad mexicana, estamos actuando en este fenómeno. Es decir, claro, estamos ante una naturalización, ¿no? De una violencia, está clarísimo, hay una violencia estructural que termina aceptando y teniendo una conducta al final, se reprocha, pero es conducta aceptada, aceptada, porque sabemos que es un fenómeno que sigue perpetuándose y tampoco estamos exigiendo como sociedad nada al Estado. Ahora, me pregunto en lo que nos comentas, Miguel, ¿cuál sería la política de seguridad estatal entonces en este momento? Es decir, ¿cuál es la situación actual de México y cuál sería la política de seguridad estatal porque esperaríamos que de alguna manera el Estado haga frente porque no existe otra forma de poder por lo menos trabajar en remediar el asunto? La política actual del Estado frente a este fenómeno va como por dos lados. Una, efectivamente, está el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, la Mejano Encinas, que se le ha dado como toda esta, digamos, esta encomienda de acompañar a las familiares, las y los familiares de personas desaparecidas. Ese es un lado y que el presidente específicamente le encomendó esa tarea, esa es una cosa y que eso es una acción loable y de reconocer, es decir, bueno, para lo menos reconoció que está. Y eso es mucho decir. Algunos gobernadores efectivamente aceptan, pero no aceptan del todo. Como por ejemplo en el caso de Jalisco, el gobernador dice efectivamente ese es un fenómeno, pero bueno, si hay, pero bueno, hay que ver que es otra cosa. Pero me parece que también la manera de la política ha sido equivocada, es decir, ¿cómo lo hacemos? Pues mandemos militares. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que hacer que los militares tengan la seguridad y ese es un error. Y un error rafal que ha sido demostrado, digo, por los hechos, pero también por la corte interamericana, pero también incluso creo que está la buena razón de ir a descartes en algún punto. ¿Por qué? Porque un militar piensa en el sentido del enemigo, no piensa en un sentido porque así está hecho, la seguridad militar es esa. Es una securitización de nuestras. Exacto. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que se hace es decir, bueno, vamos a mandar más policías, vamos dando más dinero, digamos, a ese sentido. Otro ha sido, digamos, generar comisión de atención a víctimas, una ley de víctimas. Es decir, se ha hecho esfuerzos generar una ley especial de desaparición de personas y luego tropicalizarla a cada una de las entidades federativas. Ese esfuerzo es válido, pero también una realidad es que está, el Estado está rebasado, está rebasado por mucho. Entonces, una de las estrategias es generar legislación específica que me parece es muy atinada, pero la estructura del Estado está rebasada. Es decir, tampoco hay la cantidad de jueces, juezas, como para que puedan responder a eso. Cantidad de fiscales o ministerios públicos para que puedan responder a eso. Luego también a veces en el fenómeno este de que están distintas entidades federativas, la coordinación es un caos, es un caos la coordinación porque entonces tienen que ponerse de acuerdo procuradores o fiscales dependiendo en cada estado. Entonces, el procurador, el fiscal de Maulipas, Jalisco, Nayarit, tendrá que ponerse de acuerdo con el otro para entonces coordinar la información y luego es un problema porque como son de distintos partidos, pues no compartimos información. Porque cómo voy a aceptar que aquí hay tantos desaparecidos, tantas posas clandestinas y entonces, digamos, me parece que el equívoco ha sido hacerlo demasiado jurídico y no hacer un proceso de coordinación real, auténtico, donde se sienten todas y todos a decir, bueno, eso es un fenómeno nacional, que no le compete solo a la federación ni tampoco solo a los estados ni tampoco solo a los municipios, le compete a todas y todos, entonces tenemos que sentarlo, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo en coordinación sin echarnos las culpas. Porque lo que ha pasado muchísimo es que los gobernadores le echan la culpa al presidente y así sucesivamente. Entonces, creo que por ahí... Y entonces, tenemos como, ok, un esfuerzo estatal por medianamente atender el problema. Sabemos que sigue esfuerzo, siendo esfuerzo insuficiente, pero también existe una comisión de la verdad que es aparentemente reciente, ¿no? ¿Qué función tiene? ¿De dónde viene la comisión de la verdad? ¿Quién la crea? ¿Y cuál es su... ¿Cuál es su cometido? Es decir, ¿qué se plantea? ¿Y si tiene relación con este fenómeno o está quizás orientada a atender otro tipo de fenómenos? La comisión de la verdad tiene que ver con movimientos guerrilleros suscitados, digamos, prácticamente en el periodo donde estaba el partido predominante que en el PRI, digamos, donde estaba la dictadura del partido. Y responde, digamos, a la desaparición de guerrilleros y guerrilleros o de movimientos de guerrilleros y ahí sí, porque es muy claro, digamos, la participación del Estado. La Comisión para la Verdad, la nueva Comisión para la Verdad, que tiene relativamente pocos, o sea, y poco me refiero a diciembre, que se instauró por parte del presidente, me parece que efectivamente es muy, es un gran logro cuando menos aceptar que efectivamente el Estado desaparece personas. pero, pero se circunscribe a ese momento y a ese grupo. Solamente, solamente es un periodo de tiempo muy específico que no abarca las desapariciones actuales. Si reconocemos que agentes del Estado participaron o pudieron haber participado, entonces vamos a aclarar. Bueno, uno lo reconoce en cierta medida, pero dicen, vamos quedando en la Comisión para ver si es cierto y para que, digamos, las víctimas tengan una reparación y no quieran ser como esto, víctimas directas, indirectas, porque me parece que las familias son víctimas como tales, entonces no me gustaría hacer esta distinción que luego jurídicamente se hace, para mí son víctimas y tanto es el familiar como la persona que desaparece. Entonces, las víctimas, digamos, necesitan, la verdad, necesitan saber qué pasó, dónde está y entonces me parece que es un esfuerzo formidable hacer esta comisión, insisto, que en diciembre y que hace poco tuvo una reunión en el ITESO, pero no abarca el actual fenómeno y eso me parece que es el error. Tendría también que, bueno, si no tienen que la misma comisión, porque me parece que los tiempos son cortos, sí generar algo que permita que se trate el actual fenómeno de esa comisión. Perfecto. Y bueno, para ir cerrando el tema, por lo menos en este primer encuentro contigo, Miguel, hablemos entonces de la responsabilidad estatal, Ya no del Estado frente a sus ciudadanos, sino del Estado hacia afuera. Es decir, ¿existiría, existe injerencia del sistema interamericano en este punto? Porque estamos hablando de todas maneras de una situación que inclusive podría derivar en responsabilidad penal internacional para los agentes que se encontraran en este caso por el tipo de crímenes que estamos encontrando. Entonces, ¿qué pasa con el sistema interamericano? ¿Qué pasa ya con la responsabilidad que asume el Estado para hacer afuera? Sí, sí hay, de hecho, la Corte tiene, o hay varios asuntos tratados en la Corte, voy a citar solo uno para no, porque hay varios y muy emblemáticos, digamos, donde allá a México se le ha condenado específicamente por este fenómeno, se le ha condenado específicamente diciendo, efectivamente, hay militares ahí, o sea, sí hay condenas ya de la Corte, pero me quiero referir, por ejemplo, a dos, o uno o dos casos muy específicos, digamos, actuales, digamos, que tiene que ver con el campo al coronero, digamos, que es el que está a punto ya de cerrarse, digamos, en la Corte y que efectivamente hay una participación, digamos, del sistema interamericano de decirle a México, oye, este fenómeno está ahí y sí está y sí hay un involucramiento en el Estado y hay una responsabilidad por parte del Estado. Tan es así que entonces el Estado tuvo que crear la ley de víctimas general, la ley de desaparición, es decir, el Estado ya actuando también por presión del, digamos, del sistema interamericano y también del sistema universal, es decir, también Naciones Unidas ha tenido un foco importante, digamos, el comité estuvo en noviembre pasado y el comité ha dicho el fenómeno de la desaparición en México es impresionante y las cifras que arrojan, digamos, se puede consultar los avances del comité es brutal, es brutal, brutal. Entonces, claro que el sistema tanto universal como interamericano han incluido para esto y me parece que son fundamentales. Si no existieran los dos sistemas, me parece que no veamos o no estaríamos avanzando donde estamos avanzando. Perfecto. Y una última pregunta quizás, porque también se nos agota el tiempo, pero como una reflexión final frente a este tema, porque evidentemente es toda para una conversación muchísimo más profunda, en muchos aspectos, creo que quedan muchísimos interrogantes, pero con este primer acercamiento, ¿cuál podría ser una reflexión final? Yo quisiera hacer una reflexión en cuanto, si me lo permiten, haciendo una reflexión con el caso ecuatoriano, que lo que he visto, ojalá y no sea cierto, hay ciertos indicios, a mi parecer, que están parecidos un poco a México. Entonces, la primera reflexión que yo, o la reflexión final que yo haría es, y quisiera centrarlo más en el Ecuador, es uno, que no dejen de lado que si desaparece una sola persona, ya es gravísimo, de por sí es gravísimo, ¿eh? Y ya hay desaparición de personas en el Ecuador, recientemente. Entonces, me parece que es un foco de alerta, así impresionante, que si aparece cuando menos una sola persona, algo va muy mal. Y lo mejor es atenderlo inmediatamente. Inmediatamente. Y segundo, generar de verdad una conciencia, tanto en la sociedad, pero me parece que desde la academia, la academia tiene un papel fundamental, fundamental, que es reflexionar estos temas y ponerlos a la luz y a que le incomode, que le incomode. Ese es el papel de la academia. Y, por ejemplo, en el caso de este instituto y de la PUSE, el papel es decir, aunque no es un fenómeno como tal, digamos, del Ecuador, hay que analizar si hay indicios de que pueda generarse por ahí. porque el desgarro que se da a nivel social y a nivel personal es impresionante. Y ojalá, y lo espero de verdad, de la mejor manera, que Ecuador no siga estos pasos horrendos que ha tenido México. Esa sería más bien mi reflexión y mi invitación, que si hay una persona desaparecida en el Ecuador con ciertas características, que se actúe. Y la academia ahí tiene una enorme responsabilidad. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Miguel, por este tiempo, por compartirnos estas reflexiones. Igualmente, doctor Tomás, muchísimas gracias también por facilitar el espacio nuevamente al IAEN por hacer posible este encuentro. Creo que tendremos que encontrarnos nuevamente. Creo que esto no se puede quedar pendiente porque el tema es sumamente complejo y necesario. Así que, muchas gracias. Les agradezco enormemente. Miguel, paisano, te agradezco enormemente que transfieras toda esa experiencia que hemos vivido en México. Que bien decías, desde el 68 y posteriormente ya a partir del 2000, 2004, que yo ya no estaba allá, que se ralcaizó enormemente con los gobiernos de... el señor del PAN, el segundo gobierno del PAN y el gobierno último de Peña Nieto, que vino a degradar por completo esto y que se hacía mucha similitud por desgracia, Ivonne, con lo que ocurría en la Colombia de los 90, en donde las... las... comunidades comunicacionales desaparecieron. O sea, en Colombia, como si no pasara nada. En México ocurre lo mismo. Televisa, Televisión Azteca, como si no pasara nada. Y aquí, como tú lo dices, es muy grave porque está empezando se hablar eso. Te agradezco enormemente. Eres bienvenido aquí a LIAIN cuando gustes, te invitamos aquí a Ecuador, es un país maravilloso, te lo recomiendo para que te vayas a vivir acá. Ivonne, te agradezco enormemente por haber traído a Miguel Ángel y sobre todo que nos hayas enriquecido con esas preguntas y te hayas sacado jugo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. ¡Gracias!